Vamos a escuchar a Gerardo Martino, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Bueno, Raúl viene recuperándose bien, está trabajando intensamente. Después nosotros definiremos mañana si puede o no ser de la partida. Era fundamental un triunfo en Jamaica, salir de esa dinámica de derrotas con la que terminamos el año pasado. Poder reubicarnos otra vez entre los tres primeros, independientemente de lo que después sucedió con Canadá y con Estados Unidos. Y volver a recuperar confianza, ánimo, espíritu, ilusión. Creo que todas esas cosas trae de positivo el triunfo contra Jamaica. Sí, sí, es algo que nos preocupa y mucho. O sea, más que preocuparnos, es ocuparnos. Porque la verdad es que llegamos a lugares de la cancha donde es muy difícil llegar tantas veces por partido. Que es, como bien dijiste, el último cuarto o el último tercio, depende de cómo se divida la cancha. Y sobre todo por los costados. Pero después fallamos mucho en lo que sucede dentro del área a partir de que no damos opciones adentro del área. O que a lo mejor las terminaciones de las pelotas de los costados no son correctas. Pero sí es algo que hemos padecido desde hace mucho tiempo. Creo que cualquier otro equipo, selección, que llegue tantas veces a esos lugares del campo como llegamos nosotros, tendría un porcentaje de goles mucho más importante en función de las veces que llega a esos lugares. Se rompe la inercia negativa, se gana el partido frente al equipo de Jamaica, pero las dudas persisten en torno al funcionamiento del equipo de México rumbo al campeonato mundial. Raúl Jiménez está en duda para el día de mañana. Y Mario, te preguntaría, en caso de que no estuviera Jiménez en el eje del ataque del equipo de México para mañana, ¿cuál consideras que debería ser la delantera del equipo mexicano mañana en el Estadio Azteca? Bueno, Beto, primero te mando un abrazo. Después, otro abrazo más fuerte para Dionisio, que hace mucho no lo veo. Y a Paco, otro abrazo más fuerte que los dos anteriores. Bueno, primero para empezar, esa problemática de tres cuartos de cancha, porque eso no me preguntaste, Beto, pero me voy a meter en lo que no me importa. Esa es tremendamente y directamente proporcional para él. Si él no tiene claridad en tres cuartos de cancha, simplemente es él el que lo tiene que solucionar al margen de la calidad individual de los jugadores. Esa es una. La otra, el que juegue está bien siempre y simplemente que tenga oportunidades de gol, que se generen oportunidades de gol. Bueno, si es Henry Martín, si es Funes Mori, cualquiera de los dos puede anotar. Es decir, siempre y cuando tengan oportunidades que genere el equipo mexicano. Exacto, el punta debe tener abastecedores, hombres que puedan fabricar jugadas, que le puedan dar pases en bandeja para anotar los goles. Pero en este sentido yo pensaría, y te lo preguntaba Mario, porque yo creo que después de la actuación de Funes Mori, que dejó mucho que desear en el partido allá en Kingston, yo considero que Martín debería ser el eje de ataque titular de la selección mexicana, en caso de que Jiménez no pudiera jugar este partido. En este sentido, Paco, el equipo mexicano, hasta que llegó Tecatito, llegó Lainez, hubo un poco más de claridad, porque había un ataque volcado del equipo mexicano, buscando primero empatar y después ganar el partido, cosa que finalmente ocurrió. Pero faltaba ese concierto, porque no únicamente hay que atacar de esa manera un tanto desbocada, sino con cierta idea para clarificar, cosa que ocurrió cuando Gerardo Martín hizo los cambios y el equipo mexicano terminó sacando dramáticamente la victoria. Así es, Beto, un gusto saludarte, un abrazo para ti, para Dionisio y para mi querido Mario. Sí, bueno, mira, es que es como el Tata Martino quiere ver el vaso, ¿no? Medio lleno o medio vacío. Él se preocupa de que el equipo llega muchas veces, aunque bueno, contra Jamaica, porque contra Estados Unidos y contra Canadá, no, no fue lo mismo, no se generó el mismo juego, el mismo fútbol, el mismo ataque. Más allá de que quiera decir en el último tercio o el último cuarto o el último quinto, es lo de menos, al área rival, a la portería arco del equipo rival. ¿Cómo llegas y cómo generas? ¿Cuántas veces llegas y cuántos goles haces? Pero yo creo que aquí el tema es, me llega una vez Jamaica y me hace un gol. Ese es el tema. Lo endeble que es el sistema defensivo en México, no del Tata Martino, no de su equipo, históricamente en México y en particular con la pelota parada. Eso lo sabe Costa Rica y sabe cómo hacerle daño a México. Por eso es importante tomar la iniciativa, Beto. No dejar, yo creo que no va a suceder. Que Costa Rica tome la iniciativa, tenga la pelota y proponga hacia el frente, yo creo que no va a suceder. México lo tiene que hacer y tiene muchos recursos. Por supuesto que Henry Martín tiene que iniciar, por supuesto. Yo creo que así está establecido y está claro, para mí es lógico. Después está el Tecatito, después está si regresa el Chucky y un montón de movimientos que puedes hacer. Tienes a Johan Vásquez, tienes a Arteaga, tienes al propio Araujo si lo quieres tomar en cuenta. Montes, si así se diera la situación, puede ser Edson Álvarez, tienes muchos recursos, tienes a muchos futbolistas de donde echar mano. Yo creo que mañana el Tata Martino tiene la oportunidad de reencontrarse con la afición hablo de la afición mexicana en general, no solamente la que va al estadio, la prensa, el público en general, una victoria y prácticamente ya el boleto para Qatar 2022. Podría antojarse un ataque con Martín como centro delantero y por fuera Lozano y Tecatito, pero claro, ahí habría que pensar también en incorporar a un jugador que dio un muy buen partido como es Alexis Vega en el ataque del equipo mexicano en la victoria y que participa en los dos goles. Ahora, Diony, gusto en saludarte. Pero también dejar los cambios, ¿no, Beto? Perdón, también dejar los cambios. O sea, quizás no le ha funcionado cuando utiliza Jiménez, Lozano y Corona. Cuando los ha utilizado no le ha ido muy bien al equipo mexicano. Entonces, quizás ese cambio, como lo tuvo con Corona, por ejemplo, en el partido contra Jamaica, que le cae la cara al equipo. Pero bueno, ya es una decisión del Tata Martino. Perdón, mi querido Diony, que te interrumpí. Claro, y hay un jugador muy importante que no jugó el partido anterior. No, tranquilo, no pasa nada. Que es Edson Álvarez, que me parece que le da equilibrio, personalidad, liderazgo. Un jugador que mete la pierna, que anda muy bien en el medio del campo del equipo mexicano. Diony, te iba a preguntar si consideras que está tomando a medio camino la época del fútbol mexicano a Gerardo Martino en cuanto a que hay una generación de jugadores que van de salida, varios veteranos y otros que vienen llegando a la nueva historia de la selección mexicana de fútbol. En el saludo, Beto, también para Paco y Mario. Sí, y toda transición es difícil y complicada, no para Gerardo Martino, para el técnico que esté. Y por ejemplo, del otro lado lo estamos viendo con el rival de mañana, Costa Rica, ¿no? Que tiene elementos, que pasan muchos de ellos, cuatro o cinco elementos importantes de más de 30 años. El caso, por ejemplo, de Keylor Navas, de Celso Borges, del propio Brian Oviedo, que es el... Perdón, Brian Ruiz. Ruiz, que tiene 36 años y es el mayor de esa generación. Y los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes que están tratando de poner ahí el técnico como Galo, como Martínez, en la zona del medio campo. Entonces, es más, yo te puedo decir que en el último partido de Costa Rica, en la suma de todos los años de los 11 elementos, el promedio de edad da 27 años, cuatro meses. Entonces, ellos también tienen eso. Pero yéndonos otra vez al equipo mexicano, toda transición es complicada para cualquier técnico. ¿Cómo escoger realmente los jugadores mayores que, pese a ser mayores y experimentados y tener cierta edad, pero que estén atravesando buen momento y me puedan dar lo que yo quiero en la cancha? ¿Y cómo escoger esos jóvenes que no les vaya a pesar la playera nacional? Y que también, tampoco se vaya más bien a marear por ser seleccionado nacional. Si es una serie de situaciones que tiene que ver amalgamar el técnico. Pero bueno, con eso tiene que lidiar el Tata Martino. Y volviendo al tema de lo que decía Paco, de ese famoso tridente. A ver, lo estamos esperando desde el Mundial 2018 con Juan Carlos Osorio. Y al final, si los tres jugadores llegan en buen ritmo futbolístico y físico al Mundial, pues los tiene que poner, porque es lo mejor que tiene México. Entonces, ese sí es responsabilidad de él hacerlos funcionar. Ahora, si llegan con altibajos, como lo hemos visto prácticamente en el último año y medio, pues ahí entonces también es mucha responsabilidad del jugador. ¡Suscríbete al canal!